Buenas comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Vamos a estar avanzando acá con análisis de criptomonedas que te pueden interesar. Te pueden sumar en tu toma de decisiones, por lo cual te voy a estar sugiriendo que te suscribas al canal. Que le des el like también, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Pero te podés sumar tanto en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter. O para aquellos que quieran trabajar con nosotros a nivel más privado, en Telegram. Se pueden sumar simplemente mandando un mail a Invertite Oficial. Es un Gmail. Lo tienen a mi derecha. Lo van a poder conseguir también a medida de que disfruten el video. Si no, en la descripción. Bueno, bien. ¿Qué es lo que tenemos para trabajar hoy? Hoy tenemos trabajo, eso hay que decirlo. Así que vamos a avanzar directamente con lo que tenemos. En este caso va a ser LTC. Lickon se viene al mundo de Invertite. Vamos a ver que tenemos tanto en un gráfico semanal como diario. Bueno, en un diario lo que podemos decir es que estamos todavía por debajo de la media importante. Esto lo hemos observado, como pueden ver. Ya son casi 5 velas importantes. Teniendo en cuenta que está con una pendiente positiva, pero que no tiene mucha fuerza. Como puedes ver, de hecho acá la RSI te marca que está plano. Yo lo que tengo que decir es que todavía no termina la vela diaria. Pero si termina así, yo lo que veo es más un rango con disminución. Independientemente de esto, sin embargo todavía es alcista. Por eso insisto, si la vela diaria termina por debajo, no son buenas indicaciones. Porque te pensaría hacer un rango por debajo y encontrar la disminución. Espero se entienda. Así que tranqui por lo menos con lo que tenemos a nivel diario. Ahora, gráfico semanal que es muy distinto. Bueno, un diófrico semanal me gusta porque está por encima de la media. Que marca la tendencia importante. Pendiente, positiva. Yo lo que tengo que decir es que teniendo en cuenta esto es alcista y se terminó. Este es para arriba. Y eso está bueno, el semanal. Ahora, es zona de compra. Mirá, me hubiese gustado que esté por acá todavía. 209, 175, 280. Negocio el dólar, pero ahí es la zona de oportunidad porque de ahí es así. ¿Se entiende? Me gusta. Me gusta como lo fue acá y como lo fue acá. Son rangos buenos para trabajar Litecoin a nivel semanal. Bien, vamos a avanzar con otra criptomoneda. Me habían pedido también S y S. Vamos a ver qué tenemos con S y S. Bien. Me la habías pedido en semanal y diario. Vamos al semanal. No hay información en el semanal. No te puedo decir nada ni acotejar, pero por acción del precio es alcista. Simplemente eso y que ahí arriba no compres nunca. Directamente así. Vamos a ver un gráfico diario que me la habías pedido así. En un diario. Ah, mirá. En un diario. Mirá qué particular. Mirá. En un diario lo que yo tengo que decir es que está por encima de la media. Que tiene pendiente positiva y mínima debilidad. Así que atento a ello. No es zona de compra. Más bien es zona de venta. Si vos la tenés ahí, ahí sería directamente zona de venta. Si vos querés buscar la entrada, retroceso a la media para luego sumarte al movimiento. ¿Por qué? Porque está sobre compra también. ¿Se entiende la idea? Mira acá. Mirá esto. Mirá acá. Mirá esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, nada. Espérate mínimo. Esto es lo ideal. Si vos también lo podés conseguir acá, joya. Es lo mismo. La idea es que no compres ahí arriba porque si no te vas a comer todo un garrón. Bien. Estamos trabajando con S&S. Vamos a avanzar con otra criptomoneda. Me la habían dicho SHIB. SHIB también me sumaron. Así que vamos a ver que tenemos tanto en un gráfico diario como 4 horas. Si mal no estoy observando. A ver. Sí. Diario y 4 horas. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos en el diario con SHIB? Bien. Primero que nada, fíjate que estamos... Todavía no terminó la vela diaria. Sin embargo, el volumen de compra es buena. Estamos por encima de la media en estos momentos. Pendiente positiva. Y una X que no tiene mucha fuerza. Mínima fuerza. Yo lo que tengo que sostener es que si esto termina por encima y empieza a marcar los rangos. Me gusta porque es asista. Y no te lo digo hoy. Yo te lo vengo sosteniendo. SHIB nunca cambió la tendencia. Es para arriba. Se terminó. Pasa que el diario no lo vas a ver ahora. Lo vas a ver en el tiempo. En mínimo 7 días. Máximo 10. ¿Sí? Esto es lo que tenemos por lo menos para trabajar SHIB. Así que no lo veo mal. Acordate que esté por lo menos por encima de la media. Y ahí podría sumarte después del rango que podría hacer seguramente en un 4 horas. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver qué tenemos en 4 horas. Bueno, sí. Sí. Encima después retrocedí de más. Mirá. Mirá esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, pendiente positiva. Con mínima fuerza. Yo lo que sostengo para mí es que teniendo en cuenta acá a las medias. Esto es un rango. Por el momento. Para mí va a ser un rango. Insisto así con eso. Por lo menos con SHIB. Bien. Estamos con SHIB. Vamos con otra criptomoneda. Me habían pedido... Eh... SAN me habían pedido. Vamos con SAN. A ver. Me habías pedido 10 y 4 horas también. A ver. Mirá qué particular. Está por encima de la media. Pendiente positiva. Con fuerza. Claramente es alcista. La tendencia la tenemos clara. ¿Sí? Fíjate que la presión vendedora es mínima que la presión compradora. Eh... Fíjate. Mirá. Las diferencias. No es lo mismo. Ahora. Es opción de compra acá. No. Por lo menos para mí no. Hasta que no te haga un rango. A pesar de la debilidad mínima. Eh... O por lo menos un retroceso de la media por la sobrecompra. Yo no estaría comprando. ¿Se entiende? O vas acá. O esperás hasta que te recorra todo el rango en el diario. ¿Se entiende? Así que ahí no es zona de compra. Más bien es zona de venta. Y esperás que va para arriba. Lo está haciendo bien Sánchez. Lo está haciendo bien. Esto es un diario. Vamos a un gráfico de cuatro horas. Mirá en cuatro horas. Mirá. No tiene fuerza y está en un rango. Esto es así. Por debajo. Por debajo. Por encima de la media. No importa. Es un rango. Insisto. Si es un rango. ¿Para qué voy a comprar? No se compra. Pero mirá. Che Gustavo. Pero está por encima. Todo. Sí. Está por encima. Todo lo que vos quieras. Pero acordate también del diario. Lo que marcamos. Cuidado. Yo no trabajaría por lo menos Sán en estos rangos. Directamente. Para mí es un rango. Después vemos. Si ya el rango se va reproduciendo. Si ve que ya la verde sube. Y la de que lo acompaña. Bueno. Pero comprar acá no. De última compramos acá. ¿Se entiende la idea? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Bueno. Estamos con Sán también. Perfecto. Vamos a trabajar con otra criptomoneda. Me habían pedido Rose también. Me lo habían pedido Rose. A ver. ¿Qué tenemos con Rose? Un diario y cuatro horas. A ver. El diario no va a cambiar mucho. Yo insisto con esto. El diario ya se trabajó. Yo te voy a sostener lo mismo. Para mí. La opción de compra fue acá. Lo sigo sosteniendo. Lo sigo manteniendo. Fíjate acá. De hecho. Con esta disminución. No quiere decir que esté todo mal. En un diario vos puedes ver subidas y bajadas. Está bien. De hecho. Ni siquiera tenías que ver las velas. Esa es la realidad. Con una pendiente positiva. Y con debilidad que también se marcó. Por eso marcamos el riesgo. ¿Se entiende la idea? Entonces. Lo que va a hacer Sán por lo menos lo que yo veo es que en un diario es así. Rango para luego avanzar. Porque le tiene que caer toda la zona de peligro. Cuando disminuya esto. Verde con roja. Así. Haga esto. Baje la deck. Y vuelva a retomar. Sí. ¿Se entiende la idea? Pero acá son las zonas de compra. ¿Sí? Mientras mantengamos esto. Esto va a seguir siendo alcista. Esto es importante entenderlo. ¿Sí? Espero que se entienda. Bien. Vamos en un gráfico. Ahora me la habías pedido en cuatro horas. A ver. Yo te lo sostuve ayer en rango. Si mal no recuerdo. Y fíjate que lo hizo. Y hoy te tengo que decir que con esta pendiente positiva. Que dirás. Gustavo. Pendiente positiva. Ya nos vamos para arriba. No es así porque no tiene fuerza. No tiene fuerza. Y para mí esto es un rango por debajo. Y ya está. No hay nada más que decir. Bien. Perfecto. Estamos con Rose también. Estamos con Shift. Estamos con esto. Vamos con Matic. Matic también se viene al mundo de invertite. Vamos a ver qué tenemos. Matic. Qué buen proyecto. Che Matic. La verdad. Sin dudarlo. Una de las mejores. Desde mi punto de vista. No claramente. Bien. En el diario. No. Está buenísimo el diario. Por encima de la media. Pendiente positiva. Se da un poco más de vuelta el ADX. Y esto es para arriba. Ya está. Para arriba. Pero lo puedes mantener. Si estás en el diario con Matic. Manténelo. No te hagas problema. De hecho. Cualquier retroceso en la media. Para arriba. ¿Sí? Insisto. Está bastante bien. Si la tenés en el diario. No habría problema. Si quieres vender también. Si llegó a tu target. Insisto. Está bastante bien. Gráfico de 4 horas. Pendiente positiva con fuerza. Mirá cómo aumentó. Presión compradora. Por encima de la media importante. Qué bien que está a rango para seguir subiendo. Se terminó. Bastante bien con Matic. Muy. Pero muy bien. Vamos a seguir trabajando. Vamos con FTM. Me pidieron también FTM. A ver. Diario 4 horas. A ver. Mirá qué. Mirá. Mirá qué cosa. FTM. Mirá. Acá hay un riesgo importante. Pero yo te lo voy a dejar al cista. Pero Gustavo. ¿Cómo al cista? Si está por debajo. No. Buena pregunta. Sí. Mirá. Lo que pasa es que yo no solamente no me guío por esto. Está por debajo. Sí. Es verdad lo que me decís. Lo que pasa es que tiene una pendiente negativa. O sea. Me dirá. Che Gustavo. Esto es para abajo. Sí. Y no. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad que tiene pendiente negativa. Pero la X no tiene mucha fuerza como para decir. Voy a rematar para abajo. Si vos ves que las siguientes velas empiezan a formar por acá. Para mí son zonas de compra. Porque luego va a ser así. En FTM. Insisto. Me parece buena oportunidad a nivel diario. Te lo dejo así. Al cista por lo menos a nivel de 4 horas. A nivel diario. Perdón. Diario. Gráfico de 4 horas. Es un rango. Se terminó. Acá lo ves. ¿Eh? Recuperación de fuerza con el RCI también. Así que yo te lo dejo en rango. Así nomás. Muy bien. Con FTM estamos. Vamos a avanzar con otras criptomonedas también que me pidieron. Esta va a ser la de Sol. Con Sol no me dejaste la temporalidad. Me mataste. Pero bueno. Yo te lo voy a dejar en semanal y diario. Dale. ¿Vale? Bueno. Si estás trabajando en semanal con Sol. Esto es zona de venta. ¿Eh? No vas a comprar porque no te conviene para nada. Un retroceso a la mesa sería lo ideal. ¿Sí? Está bastante picante. Encima de hecho con debilidad y pendiente positiva. Esto es una divergencia. ¿Eh? Vas a llegar a saber. Con el RCI también se ve. ¿Sí? Así que cuidado. Cuidado con Sol a nivel semanal. No se te ocurra comprar. Más bien es zona de venta. Retroceso a la media y para arriba porque sigue siendo alcista. Vamos con un gráfico diario. A ver. ¿Qué tenemos en el diario? Bueno. Está bien. Si termina por encima de la media. Directamente haciéndote un rango. Es para arriba. Teniendo en cuenta que tiene pendiente negativa. Puede ir a Che Gustavo. Pero tiene pendiente negativa. Sí. Pero no tiene tanta fuerza. Tiene fuerza pero está disminuyendo. Y eso es bueno. Porque te puede marcar directamente una consolidación. Para luego seguir avanzando. Y cuando se cruce. La roja con la verde. Agarrate. Así que yo lo veo bien. Esperate la vela diaria como termina. Y en base a eso. Podés empezar a decidir. Y trabajar Solana en un diario. Muy bien. Bueno. Vamos a trabajar con la última. Y esta va a ser la de ENJ. A ver. Engine Coin creo que es. ¿No? A ver. Sí. Me lo habías pedido. Diario y semanal. Bien. Mira vos. Vamos con el semanal. Bueno. En el semanal. Corré ahí. Pero mira. Che Gustavo. Pero está en. Está. Con pendiente positiva. Tiene fuerza. Y es verdad. Tenés razón. Pero con esta divergencia que está plasmada. Yo no me meto ni ahí. ¿Eh? ¿Eh? Cuidado con eso. O sea. La tendencia de alcista. No tengas miedo. Está perfecto. Todo lo que vos quieras. Pero yo no me metí en un semanal ahí. Para nada. O por lo menos. Que me haga un rango. Y a medida que la media esté ahí proyectándose. Joya. O disminución. Para meterme. Si no. Para nada. ¿Se entiende la idea? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Vamos a un gráfico diario. Me has pedido diario. Bueno. En diario. Si te quedas a arriesgar. Ya estás llegando a tu zona de compra. No ahora. Pero espérate. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Espérate tranquilo. Unos días. Que luego cuando estemos acá. Seguramente estemos trabajando otro tipo de conocimiento. Pero yo te puedo presentar que para mí. Seguramente vaya así. Y después para arriba. ¿Sí? En principio es eso. Es alcista. No te olvides de eso. No tengas miedo con las velas rojas. Bueno. Perfecto. Por el día de hoy estamos finalizando. Comunidad. Espero que les haya sumado un montón de información. Que los nutra. Que la idea. Si quieren saber esto y muchísimo más. Me parece que este es su canal. Se pueden ir suscribiendo. Like. Like. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Se pueden sumar a estas redes sociales. Tanto en Instagram. Como en Twitter. O si no. Nos pueden ubicar también en Telegram. Sí. Trabajar con nosotros de manera privada. Análisis particulares y respuestas prioritarias. Lo tienen ahí. Mánden un mail. Siguen las instrucciones. Y ya. Vamos a poder estar trabajando juntos. Me despido. Y seguramente nos estemos viendo en otro próximo video. Chau.